¿Qué es la mujer? De Santa Lucía, que pues ahí yo creo que también habría que valorar cuáles son las circunstancias, que no se escondan los hechos y que efectivamente se castiguen a los culpables a través de la Fiscalía General del Estado, también las instituciones creo que de derechos humanos deben de estar participando y nosotros atentos, muy atentos, porque también los padres debemos participar, la sociedad debemos ser el puente donde se denuncie, donde podamos nosotros participar y saber dónde están nuestros hijos, con quién se juntan, qué es lo que está pasando. Estamos en un alto riesgo, no sólo las niñas, sino cualquier mujer de cualquier edad y le comento, creo que es el momento de actuar tanto de la sociedad como de nuestras instituciones. ¿Es verdad que el hecho de que algunos casos sean, que se hayan ido por su voluntad, esto contribuye a que en dado caso la ciudadanía caiga en una especie de apatía, en dejar de creer que ya en cierto modo han sido sustraídas? Bueno, yo no creo, en muchos casos habrá que valorar si efectivamente haya sido por su voluntad, nos hemos dado cuenta que en las calles de aquí de Durango, bueno pues ahí ha habido eventos donde las mujeres han sido de alguna manera violentadas y que no ha habido ningún castigo para estas personas. Creo que a mí en lo personal, en los asuntos que yo he tenido, hubo una chica que no hubo la defensa, que la estaba golpeando la expareja, ¿verdad? Y la gente, somos omisas en ayudar, entonces yo creo que cualquiera que sea la situación, viendo que hay violencia, hay que actuar, ¿no? No se trata de que sea la manera de actuar o no actuar, no tenemos que hacerlo en este momento, yo creo que es importante actuar, es importante que nosotros tomemos también las medidas en cuanto a que si las mujeres estamos en riesgo, pues las mujeres tengamos esa solidaridad de ayudar a otras mujeres. Y la cultura de la fiscalía.